¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dejó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día Que aquel hombre ingrato Le falló El niño a pocho meses se parece a su padre Y ella dice mamá Ya los conflictos comienzan Y el huelfeo no alcanza Y nadie quiere ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos veces La plata que entra no alcanza a panar Decisiones tomó aquella madre La prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él, por él, por él, nada más Iban pasando los años Y el niño lindo de mami Nada se le negó Si en todo se consintió Que ir y presumido Benjole se ha vuelto Y se cree el mejor Por el sudor de su madre Tiene carro del año Y viste de armar y no más Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Cuando llegues a grande Yo quiero que seas abogado Un gran militar No te olvides Que no tienes padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esta es la historia No yo consejo Si yo Más fuerte Amor de madre Es un amor En el vientre Es un regalo de Dios Fomentemos No tuvo otra opción Volvió quien esperabas Mami Aventura Aventura Tanto compartí Aunque oran Estribando Conmigo Fuiste feliz Quiero que recuerdes Que en mí Nadia cambió Y si es mucho pedir No olvides No olvides mi amor Quien te cambió Quien borró Lo que en tu alma Y yo dejé Quien marchitó Esa flor Quise el sol O quizás otro amor Una explicación Porque Dios Es testigo Es testigo Que no eras así ¡Venga! 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 Quien te cambió ¿Quién borró Lo que en tu alma Yo dejé Quien marchitó Esa flor Quizás el sol O quizás otro amor Una explicación Porque Dios Es testigo Que no eras así ¿Quién confundió a tu corazón con mentiras tu inocencia rock? ¿Quién te mintió? ¿Quién te confundió? Ven dime mi cara que todo cambió Dime mi amor, dime mi amor Dímelo ahora, dime por favor No me importa que la canción acabó Ven mi amada y no digas nada El tiempo es corto y como mi guitarra Quiero tocarte hasta saciar las ganas Puse a volver y flores en la cama Y ya no aguanto, mi piel te llama Yo quiero un barbucito Yo quiero un chamaquito No seas mala, sé de mí un chichi No es una locura, mucho menos una aventura Pasan los años y yo sigo aquí Sabes lo mucho que te amo y no existe una malicia en mí Que me merezco que tu bien te represente otra razón por vivir No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por amor Que respeté todas las noches que me negaste por el poder del amor No te imaginas lo hermoso que te represente la palabra al mundo hoy ¡Puncha de mami! 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 ¡Gracias!